El amor en mi nació Tu sonrisa me enseñó Tras las nubes siempre va a estar el sol Te confieso que sin ti no sé seguir Dios en el camino tú eres para mí Desde que mi alma te dio Todo es hora me volvió Si estoy contigo se detiene el reloj No nos sentimos los dos El corazón nos habló Y al oído suave nos susurró Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es Amor En tus ojos veo el mundo de color En tus brazos descubrí yo el amor Verá en ella lo mismo Querrá él estar conmigo Dime que tú lates por mí también Lo sentimos los dos El corazón nos habló Y al oído suave nos susurró Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es Amor Amor Amor